Redes, redes que tienden los pescadores en la laguna. Redes, redes que en noches de luna son como encajes de oscuridad. El mandal, noches, noches de luna en Chapala. Canción de pescadores, rumor de las olas que me hacen cantar. Chapala. Chapala. Son tus canoas como un cortejo de fantasía. Cargada de mangos verdes y de melones y de sandía. Por Ocotlán sale el sol, por Tizapán sale la luna. Y la marea poco a poco va subiendo en la laguna. Chapala. Chapala. Rinconcito de amor donde las almas pueden hablarse de tu corazón. Yo no te mojes los labios ni me insinúes tus ganas. Eres tan bella y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. ¿Cómo dice? Piñón, vive. Con suerte. ¿Qué? ¡Qué? 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 ¡Suscríbete!